Hoy es el nuevo video de Super Follow inicia el juego Estamos jugando Sonic 2 creo que es el 2 Super Follow Si, es el 2 el que quedamos chicos, que vamos a derrotar a Dr. Eggman Ok, entonces vamos a derrotar a Eggman y a transformarnos en Super Sonic Wow Recuerden que se saca la clave Si, es 4, es 4, 1, 2, 6 Para tener la clave se cogen 50 monedas Si Pues tienen que darle doble botón Si No, es el de saltar Se da doble para saltar Y listo, ya se cochaban Para que puedas vencer rápidamente A Sonic Pero, es que Es que a mi se me complica Osea, a mi se me complica El agua, que siempre esta ahí Ok, vamos a ver Si llegamos hasta Eggman Corre Me voy chicos Entonces Entonces, seguimos Acaba avanzando 82, ya casi digo 100 Soy un crack No, 90 Yo, 90, 90, 90, 90, 90, 90 100 Tels, ayúdame Muchachos Muchachos Amiguitos Mientras que ven nuestro video Me transforman en Super Sonic Ya tengo 107 Ya tengo 107 anillos Ok Pero espera 150 150 Que lo siente el hospital La transformación Pues, 101 Tengo 101 101, 101 101 Tengo 101 Espérate Espérate Yo tengo un truco que aprendí Cuando hago esto Intenta de llegar hasta el agua Así normal Y en el agua Me maté What the fuck What the fuck Me maté de una Ok, eso fue Eso fue raro Pero luego no tenías 100 anillos Si, tuve 100 pero no se porque me murí Miren chicos, me voy a matar 3 Hola Ay, pero mato a Tels Pero tenemos la batería baja Pero no nos importa Ok, vamos No Pero que Soy un fail Vamos bien muchachos Trolli Casi me muero Casi me muero Casi me muero En serio pa En serio Esto Esto es importante Ya 99, 99 Es que estaba cogiendo LOS AROS PERSONICOS No, no, no Soy un crack No Yo soy un crack Y no me puedo morir Los cracks Nunca se mueren Bueno Dale Van Vamos Vamos avanzando muchachos Háganle suerte Super Pablo Para que pase esto No se porque la otra vez me maté En serio En serio me maté No, 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 no Vamos bien Vamos super bien muchachos No se porque se mató mi monito Un Un total fail No, pero Para que Huele Tels Y ya tengo 80 Y si salto doble salto Entonces Pues me transformé En el Y yo no quiero ¡Ah! No, no, no La araña La araña esa 99 Si ¡Ah! Acá sí me transformó Sí, transformé No, no, no No, no, no No, 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 no Muere, muere ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! 116 ¿Ya me transformó? Sí Ya, vale Espérate, espérate Es que cuando llegué a un debut tremión Me quieren transformar ¡Para, para! Listo Ya, ya ¡No! Sube, sube rápido ¿Vieron? Ese es el truco Sí me salió a la perfección Me salió a la perfección ¡Dale! ¡No! ¡Me caí! ¡Ay, no! Yo pensé que me había caído ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, Sonic! No queremos que ¡Failes! ¡Otra vez! ¡Uf! 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 No me hago el loco Pero, chicos Esto está muy difícil No me gusta, no me gusta ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¿Por qué grité? Es que... ¡Eh! ¡124! ¡Ya tengo 24! ¡Ya tengo 24! ¡Señor! ¡Sí! ¡Muy bien! Yo pensé que me iban a matar No, que fail, que fail Si me hubiera matado, sería un fail Listo, pasamos, chicos Likes, likes Por SuperPolo Me están sudando las manos Dale, dale Uy, ¿cuál es este nivel? Nivel 3 Ah, sí, es un nivel 3, pero No sé, eso es un no Porque yo pues casi no he jugado Sega Pero mi papá sí, desde cuando era niño, ¿cierto? Cuando era niño Yo es que Bueno, si ya comenzamos el video En vez de charlar Esta aventura está impresionante Uy, chicos, estoy loco Estoy loco Estoy loco Oh, un anillo Digo, un escudo Una montaña Mucha agua Mucha naturaleza Mucho mosco Mucho mosquito El que me pica El que me pica También me loco Pero debería ir por arriba Porque es que No me gusta el agua Sonic no sabe nadar Dale Pues, sí, eso Soy un crack Uy, ya Voy a llegar a los 100 Porque Bueno, no voy a llegar Me falta poquito Sí, ya me falta 80 Sí, ya me falta Ya Un saludo a todos los Suscriptores De nuestro canal Ya, ya, ya Ya pasé el nivel Dale like A nuestros videos Y ya pasen De nuestro canal